Parque 44, Chengdu. La provincia de Sichuan está ubicada en el sudoeste de China. Aunque está lejos de la cuenca del río Amarillo, cuna de la civilización china, tomó las culturas y las tradiciones de la antigua nación durante sus 3.000 años de historia. Chengdu tiene un clima subtropical cálido y lluvioso. Aquí las flores estallan durante todo el año. En el siglo IV a.C., el noveno rey de Shu trasladó su capital aquí y juró construir su ciudad dentro de los tres años. Construir la ciudad, o Chengdu, en chino, se convirtió entonces en el nombre de la ciudad. En el año 770, uno de los poetas chinos más famosos vino a Chengdu, de las planicies centrales, y él mismo construyó una cabaña donde pasó los años más apacibles de su vida. Históricamente, los primeros reyes de esta zona fueron los descendientes del antiguo pueblo Jiang, que bajó desde el río Minjian y se estableció aquí, plantando las semillas de la cultura Bashu. Sichuan se encuentra en una cuenca interna y alguna vez estuvo cerrada al mundo por altas cadenas montañosas. Los primeros Sichuaneses desarrollaron primitivas religiones para que los ayudaran en sus luchas con las fuerzas de la naturaleza. Láser que el pan en escena finalizó por altas cadenas de las fuerzas de la tierra. Luego, en el año 142, el filósofo Tao Lin vino al monte Henmin en Sichuan a meditar la posibilidad de que los seres humanos coexistieran con la naturaleza. Las respuestas que halló establecieron las bases para el taoísmo, que junto con el budismo y el confucionismo, se convirtieron en uno de los principales sistemas filosóficos de la antigua China. La difusión del taoísmo se aceleró cuando el nieto de Zhang Tao Lin estableció el único régimen eclesiástico de China, basado en el taoísmo, en la región de Han Shong, al noreste de la cuenca de Sichuan. En la actualidad, en el santuario taoísta del monte Qin Shan, uno siente aún la separación y la serenidad que hay en el centro de la religión taoísta. La vitalidad de Zhang Tao, sin embargo, es más un resultado de los esfuerzos de Li Bing y su hijo Lan. En el año 256 a.C., el gobernante de Sichuan, Li Bing, construyó el mundialmente famoso Sistema de Conservación de Agua de Duyanyan, un proyecto que brindó 23 siglos de prosperidad a la región de Chengdu. La parte de entrada del Sistema de Duyanyan consta de tres elementos principales, un embalse de desviación, diques y una salida de agua. El embalse de desviación, ubicado en la mitad del río Mingyuan, separa y regula el flujo del río y provee agua para casi 700.000 hectáreas de tierra de la planicia de Chengdu. Este sistema convirtió a Chengdu en una de las regiones agrícolas más ricas de la nación. El embalse de desviación, ubicado en la mitad del río Mingyuan, Reparar y renovar el Sistema de Duyanyan fue la primera tarea de todos los administradores dinásticos de Chengdu. Todos los años, en primavera, se hacían grandes ceremonias para marcar la liberación del agua para la irrigación. El embalse de desviación, ubicado en la mitad del río Mingyuan, En algún momento, en Chengdu, existieron siete regímenes separatistas. El más conocido es el del reino de Suhan, del período de los tres reinos de la historia china. Hacia el final de la dinastía Han, del este, hace 18 siglos, Yu Geiyuan presentó a Liu Bei, aspirante al trono Han, una estrategia maestra. Actuando por su consejo, Liu Bei trajo a su ejército a Chengdu y estableció el reino Suhan. Yuc Geiyuan sirvió fielmente a Liu Bei y a su hijo, ideando ilustradas políticas para el reino, y conduciendo expediciones militares contra los otros dos reinos, Wei en las planicias centrales y Wu en el sur de China. Su muerte, sin embargo, interrumpió su ambición para reunificar a China. Aquí, en el siglo VI, se construyó un templo para conmemorar a Zhu Geiyuan. Los visitantes vienen aquí para venerar a su leal ministro, y dejaron muchas inscripciones. ¡Gracias! ¡Gracias! El emisario Zhang Jian de la dinastía Han descubrió una gran variedad de textiles Shu cuando vino a Chengdu en el año 138 a.C. para abrir el camino hacia el oeste. Como resultado de sus esfuerzos, el camino de la seda hacia el sur se desarrolló por completo dos siglos antes que la ruta del norte. Los Shu brocados de Chengdu se volvieron famosos, aunque los primeros telares, manejados con los pies en los que se hacían, en la actualidad sólo se pueden ver en ladrillos tallados que datan de la dinastía Han. Zhu Geiyuan hasta designó a un oficial especial a cargo de la industria de los brocados. Mucho después de que la ruta de la seda del norte quedara sepultada sin dejar rastros bajo las arenas del desierto, la seda, el té, el lino y la sal de Chengdu continuaron fluyendo hacia el oeste de Asia y Europa. La ruta de la seda del sur contribuyó a la prosperidad de Chengdu y a su posición como ciudad industrial y comercial. Los mundialmente famosos bordados de Sichuan tienen dos mil años de historia y son uno de los cuatro principales tipos de bordados de Qingan. El bordado tiene una base muy popular en Chengdu. Durante miles de años fue un hobby entre las mujeres campesinas del condado de Pishian y aún hoy hay más de 10.000 bordadoras profesionales en el condado. Los bordados de Sichuan tratan una amplia gama de temas y técnicas. Los productos incluyen ropa bordada, bordado de cuadros y bordados de ambos lados. Los artesanos pueden elegir entre varias docenas de técnicas de bordados para crear los efectos deseados. La vitalidad del comercio industrial. La realidad de Chengdu se debe ampliamente a su diversidad. Aunque las restricciones de las primeras prácticas aún son manifiestas, el compromiso popular es mucho más expreso en la actualidad. Y en cada calleja o calle de la ciudad, las modernas tiendas se entremezclan con los frentes de pequeños comercios que proveen toda clase de artículos para todas las clases de necesidades diarias. Las bestias demas duras. Sonido deinfecto. Sonido dechestrt crisis. Sonido de Cameron. Sonido de gritó en el minuto located en el minuto 3. Chengdu también es una ciudad de pájaros y flores La gente se detiene en las calles a comprar flores frescas O para admirar el canto de hermosos pájaros O entran en algún lugar para almorzar un bol de jalea O sabrosos tallarines Hay quienes dicen que la comida más sabrosa de China está en Sichuan La de Sichuan es una de las cuatro principales cocinas de China Y tiene su propio sistema de técnicas Se usa una gran variedad de especias y de ingredientes Para producir cientos de platos diferentes Cada uno con su sabor distintivo Los chefs de Sichuan son muy particulares por los condimentos que usan En toda China se abrieron restaurantes Sichuaneses Y también en docenas de otros países Pero los que sirven genuina comida Sichuanesa Obtienen sus condimentos principales en Sichuan El cultivo del té y su consumo Comenzaron en Sichuan Que cuenta con una gran cantidad de casas de té en Chengdu En verdad beber té aquí está visto como una de las necesidades básicas de la vida La gente concurre a las casas de té de las calles y callejas de la ciudad Para conversar con amigos O para escuchar algo de la ópera de Sichuan Las casas de té son lugares también donde los varadistas y narradores practican su arte La gran cantidad de maúmus Las casas de тоже pueden cumplir La gran cantidad de maúl La gran cantidad de maúll pra certaines Los paicos están tall. La gran cantidad de maúl Los implementos usados para beber té Consisten en un plato, una taza y una tapa El té se vuelca con una pava con pico largo En la actualidad la antigua casa de té todavía es un lugar favorito para el relax en Chengdu En la actualidad la antigua casa de té todavía es un lugar favorito para el relax en el mundo Y el astrónomo griego Ptolomeo llamó una vez paraíso sobre la tierra Continúa viviendo conforme con su historia y sus tradiciones Parte 47 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!